Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Cultural y en este caso vamos a hablar de las propuestas que hay desde hoy jueves para todo el fin de semana. Para el día de hoy jueves 27 de junio en el Cine Club de la Trapalanda en el marco del ciclo cine y literatura organizado en conjunto con la Sociedad de Escritores Riocuartenses llega Los Ángeles Confidencial una película dirigida por Curtis Hanson y protagonizada por Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger y Danny DeVito. Esta es una película del año 97, los personajes principales son tres detectives, el jefe de detectives, una prostituta y el editor de una revista amarillista. Fue una película muy reconocida por abordar distintas subtramas que se unen para de alguna forma dar lugar a la trama principal y combina además una serie de elementos del género de acción, suspenso y drama. Para mañana viernes a las 21 horas una propuesta musical en el Centro Cultural Leonardo Fabio, Miguel Ángel Toledo y Luis Galtieri van a presentar en blanco y negro Milongas Viejas Milongas. Allí cantarán algunos temas de sus propios repertorios y además realizarán un homenaje al Martín Fierro y a quien fue su creador José Hernández. La entrada cuesta 190 pesos, recordamos, mañana viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Otra propuesta musical para este sábado a las 21 horas en el Teatro Municipal, en este caso, concierto de invierno, música serena, de parte del elenco dirigido por Eduardo Les, la Orquesta de Cámara Municipal. Se están presentando este sábado a las 21 horas, la entrada cuesta 100 pesos en el Teatro Municipal. Y cerramos el día domingo con una actividad que, más allá de todo, encierra una lucha muy importante. En el mes del Orgullo se va a estar llevando adelante el Festival del Orgullo para visibilizar y promover los derechos de la comunidad LGBT. Va a haber música en vivo de artistas locales y regionales, entre ellos la cantante Mía Salas. También habrá una feria abierta de emprendedores locales y se va a proyectar el cortometraje Guacho, dirigido por Matías Magnano, esto a las 18 horas. Recordamos, el festival es a partir de las 14 y podría extenderse hasta las 22 horas aproximadamente en el Centro Cultural Viejo Mercado y la entrada es libre y gratuita. Ahí veíamos todo lo que hay a partir de hoy hasta el fin de semana y cerrando el día domingo con nada más y nada menos que el Festival del Orgullo que presenta un amplio repertorio de artistas, también feria, como decíamos, de comerciantes regionales y locales y también la proyección de un cortometraje.